Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, acá estamos de a poquito volviendo a hacer videos para mi canal de YouTube. Me tomé como un descanso de tres meses más o menos por mi canal de YouTube, bueno, porque estuve trabajando y demás. Pero de a poquito vamos a intentar volver con más material de misterio y terror para todos ustedes. ¿Cómo están del otro lado? ¿Todo muy bien? Bueno, sabemos que a nivel mundial estamos pasando por algo muy delicado por el coronavirus y bueno, y antes de arrancar este video quiero mandar fuerzas y muy buena vibra para que esto pase tan pronto lo antes posible, ¿no? Bueno, tenía que empezar diciendo esto antes de arrancar, así que bueno, fuerzas para toda la gente que esté pasando por un momento complicado y bueno, esperemos que todos podamos salir adelante y hacerle frente a esta pandemia. Bueno, ahora sí, siendo breve con este tema, vamos a enfocarnos al tema que nos importa de este video. Pero bueno, no podíamos dejar de lado la realidad que está pasando en el mundo que es el coronavirus. Ahora sí, vamos a hablar del tema del día de hoy que les traje para analizar un video muy interesante para olvidarnos un poco de todas estas cosas que nos están pasando. Bueno, hoy te voy a mostrar una exploración urbana increíble que fue hecha por una persona que paseó entre los límites de Mal del Plata y Chapad Malar. Este hombre, que ahora te voy a dar el nombre a continuación, fue a hacer un paseo con su camioneta entre Mal del Plata y Chapad Malar y se encontró con una edificación que parece que estaba abandonada, pero que en su momento se usaba para esquiar y demás. Era una atracción turística que tenía el pueblo de Chapad Malar, ubicado en el Mar del Plata, pero que hoy es un lugar que está abandonado. Está ubicado en el medio de la playa. Una persona que se llama Sergio Eduardo Beas. Acá te dejo su nombre por si querés suscribirte a su canal y querés hacer el aguante. Sergio Eduardo Beas. Bueno, esta persona hizo una exploración urbana dentro de ese lugar y créeme que se encontró con cosas muy, pero muy increíbles. Así que bueno, vamos a ver un poco de su exploración urbana y si te interesan los videos de él, le podés hacer el aguante, comentarlos y suscribirte para que él pueda seguir haciendo más videos. Pero yo, por mi parte, vamos a analizar juntos la exploración urbana de Sergio Eduardo Beas, explorando un edificio abandonado en Mal del Plata. Así arrancamos con el video del día de hoy. Vamos a ver con qué nos encontramos. Esperen que... Vamos a ajustarle el volumen. Bueno, la vista con la que vamos a arrancar, presten atención. Miren esto. Bueno, aquí estamos de nuevo, en otro lugar que siempre miraba desde la ruta y que nunca bajaba el lugar que había. Me sorprendieron un par de cosas. Esto no sé qué es. Mirá, es como que hay un puente ahí, mirá. Es como un tipo de desagüe. Sí, como un desagüe parece, ¿no? Es agua que no sé de dónde se ve que viene, pero los cañas se están totalmente destruidas. Ahora, vamos a ir a un lugar. Mirá, qué paisaje. No me imaginaba. Bueno, el viento que hay en ese momento. Esto es algo raro, no sé, para qué es. Mirá, mirá esa extraña construcción. No. Hay como un cuadrado, sí. Ahí ya lo estamos mirando también. Y sigue. Pero bueno, vamos a explorar esa parte que yo decía. A ver. Miren, miren la pileta con agua. Miren, qué descubrimiento impresionante. Miren cómo está esa piscina, ¿no? Toda manchada de negro porque... Se ve que el agua que estaba almacenada ahí se cubrió. La monta no se aprecia, se... Ah, bueno, yo dije que vino en una camioneta, pero el chabón vino en un auto. Me equivoqué, yo hago una corrección. Ahí está haciendo mi auto. El auto, vino en el auto, me equivoqué. Y vi esto. Qué belleza, ¿eh? Ahora lo vamos a chumpear. Bueno, algo tan increíble y abandonado a la vez. Observan lo que es esto adentro. Uuu, mirá lo que es eso, miren. No sé qué es, ni qué música. Guau, mirá lo que es eso. Ahí hay como dos piletas más, ¿qué es? Para mí es que este lugar era una cual. A ver, si puede ingresar por el otro lado. Sí. A ver, vamos a ver qué es un ponte del otro lado. Vamos a ver... qué logramos en este... corto de documental, creo. Grabada en un día. Vamos a ver por dónde descendemos. Y... hasta en su momento se dijo que... No puedo escuchar bien. Mi oído está... Vamos a ver por si encargelar. Bueno, acá... el viento está... bastante fuerte. Sí, sí, sí. Se aprecia en el sonido de micrófono a mi ambiente, ¿no? que el viento esta bastante fuertecito aca debe haber gente peligro, no pasa esto viene a ser la parte que yo recien grababa desde arriba también estaria bueno saber que es, o que fue pero ya le digo en su momento esto tenia como unos carriles en la cual la gente no se ha prohibido pasar van cerrados seguramente por peligro de derrumbes que daria criterio de cada uno entrar y correr los riesgos la gente por unos rieles esquiaba y esto seguramente abastecía de agua al lugar digo yo no especulo porque la verdad que mas de lo que le estoy contando no se no se no se se animara a entrar se animara a entrar? si me cae alguien me lo meta van a decirme que haces aca adentro que opinan ustedes? público ingresamos? y vemos que anda no pasar no pasar peligro un momento no? derrumbe abiertas va a entrar va a entrar a este lugar en el que esta tapizado atención vamos a ver ahora se viene lo fuerte presten atención a ver con que nos vamos en contra mira como se escucha aca la voz se escucha mas potente la del hombre obviamente que estoy entrando bajo mis mas baños no sabia que existia esto majaritos que me saludan bueno las aves en los lugares abandonados esa aves una banda de bichos pegados en la pared vamos a tratar de hacer una exploracion rapida y darnos a la fuga de aca antes de que alguien nos diga nada nos diga algo bien nos afecten bueno un lugar increíble e inquietante a la vez no? esta parte de los piletones wow no miras esto esta en la parte de abajo donde estan los piletones no? recien estabamos alla arriba mi auto esta ahi arriba claro recien estabamos en la parte claro que de hecho algo veo yo piletas piletas y mas piletas capaz que era un acuario esto eh esto es muy grande es un acuario ya nos dimos cuenta porque muchos pisos de animalitos si probablemente esto funcionara como un acuario y eso tipo de animalitos capaz no? y se acabo mira vos no contaba con encontrarme esto bueno fue el dia de su vida y después vamos a proceder a retirarnos antes de que alguien nos diga algo a ver que es para que encontrarme iba a cortar esta parte del video pero creo que si bien es importante tambien la verdad que estoy un tanto loco el metro en estos lugares alguien rompio ahi que oscuridad que oscuridad mira vamos necesitaria un poco mas de equipo hay barro esta parte esta oscura no se ve muy bien teniendo semejante techo vamos a entrar por donde digo vamos a salir por donde entre mejor porque la otra entrada esta bastante bloqueada esto es gigante que barbaro no? bueno ahi vimos un poco del video de esta primera parte porque hizo dos partes esta es la primera parte la que acabamos de ver recien bueno y vimos con todas las cosas que se encontraron a ver con las que se encontro quiero decir bueno después vuelve a repetir un poco la vista el lugar bueno vamos a adelantar un poco el video porque es un poquito largo bueno después de una parte del video muestra cosas que no son tan interesantes y bueno así que ahora vamos a ir a la segunda parte porque este hombre hizo dos partes del video vamos a la finalización de la primera parte y a continuación vamos con la segunda parte seguimos con mas vamos que es un lugar muy inquietante seguimos con mas vamos un lugar que yo sinceramente no sabia que existia mira ahora si lo se y va a venir mas seguido seguramente espectacular la verdad mira vi necesitas de sol y todo mira será de el? todo 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 mira esta escalera vamos a subir a la escalera esta es muy fuerte allá arriba también hay algo y allá vamos que no se que sera pero tampoco se por donde se supo pero hay como una montaña parece si que creo que a su vez que no se hace un poco de frio asi que voy a proceder a retirar señores y señores señores y señores señores y señores espero que estos videos me gusten están buenos son lugares que quizás mucha gente acá a Mar del Plata ha recorrido esta ruta once y los ha visto pero no los conoce en profundidad como hoy estuvo muy buena la exploracion eh la verdad me pase jejeje bueno gente nos vemos chau familia los quiero bueno vamos con la segunda parte de este lugar ahora si señores y señores esperen que acá en esta parte bueno vamos con la segunda parte bueno vamos con la segunda parte de este lugar ahora si señores y señores para todos ustedes vamos con la segunda parte es un video más cortito pero aun así tiene cosas muy interesantes para ver vamos esperen que acá en esta parte el hombre se metió en otro lugar no sabemos que lugar es pero lo vamos a descubrir juntos vamos a ver que a ver donde se metió esta vez este es otro video del hombre el mismo usuario que te dije recién ahora después te voy a volver a dar el lo que me gusta metiéndome en las taperas las ruinas y andras a ver que carajo fue esto acá entró en otro edificio mas mucha oscuridad vamos a ver con que nos encontramos acá por lo visto era una playa un lugar para veranear esta entre Chapamala y Miramar este es otro lugar que es parecido al que vimos si dice que recién en el video anterior dijimos que dijo el que iba a ir a otro lugar bueno este es el otro lugar ya esta la nave es como la continuación digamos del video es la continuación del video que vimos recién este es otro lugar ves es parecido si es otro no es el mismo lugar que vimos recién un documental para National Geographic si y para MJZ también osea que esta mandando saludos tal bueno mientras vemos la la circulacion urbana les voy diciendo que si el video le esta gustando que que suscriban a mi canal de youtube después lo digo de vuelta tengo el techo muy encima mio bueno que era mas automático el primer lugar que vimos pero este tiene sus cositas también vamos a ver igual es un video cortito así que lo podemos ver bien es decir esta parte esta que lo teníamos es bueno como todos lugares abandonados en medio de la playa tienen escaleras no estábamos como en una especie de subsuelo ya esta mi autito de nuevo si si el autito típico con el auto va a todos lados el chabón explora todos los lugares el solo con el auto y la cámara no hace maravillas si si bueno ahí hay una bandera que no se que significa es llamativo no que un lugar abandonado tenga puesta una bandera señal de que en su momento sos ocupado una parrilla mira una parrilla mira alto asado nos vamos a hacer ahí es estaria bueno saber la historia de esto posta la verdad no seguramente que si hablara con los lugareños me enteraria de que paso aca seguramente tuvo su momento de auge en el cual mucha gente venia a verañar pero bueno ya no me han dejado grafitis la evidencia los grafitis son la evidencia de que este lugar ya fue visitado por otras personas no? claramente esto debe haber sido años alguien ha pasado la noche mappaña todrillo de cerilosa como ven se enchoñaron todos si siempre se roban las cosas algo útil que tienen los lugares abandonados y se roban todos es cierto la seconda sigamos explorando me gustan los colores que tienen las paredes de algunas partes de los grafitis no? como que son muy bueno mas o menos Muchos recovecos Habitaciones Estamos en la parte de arriba Vamos a un paneo corto Un espacio, quise decir, lento Para que puedan apreciar el lugar Mirá que vista, eh Solo como lo, como lo Si vamos explorando Vamos a ver si conseguimos algún otro lugar Donde haya lugares así Tipo taperas abandonadas A mi me gusta explorarlas No se porque, pero me gusta Así que Vamos a seguir caminando y ver Si encontramos algo más Si así es Lo grabaré Chao, que te guste Adiós Bueno Como lo dijo en sus videos Sergio Sergio Eduardo Baez Esperen que vamos a ir directamente a su link de vuelta Sergio Eduardo Baez, como lo escucharon en el video Dijo que va a hacer más exploraciones urbanas Así lo dijo Si querés ver cuál será su próxima exploración urbana Y querés ser el primero Te su Te hago una sugerencia Suscribirte a su canal de YouTube Buscarlo como Sergio Eduardo Veas Y le damos todo el crédito a él Por este material Que hoy nos tocó analizar En este En este video que hoy hice ¿No? Así que bueno Un gran abrazo para Sergio Eduardo Veas Que hizo Este increíble Por la relación urbana Ahí te dejo el nombre No sé si se ve bien por la luz Ahí está Sergio Eduardo Veas Suscribirte a su canal de YouTube Tiene tres suscriptores Un canal pequeño Que lo empezó a hacer hace poco Y la verdad que Es un contenido interesante Para analizar Y para verlo Así que bueno Espero que les haya gustado Esta exploración urbana Exploró dos edificios Abandonados En playas de Mar del Plata Lugares muy interesantes Uno parece que era un acuario Y este último No sabemos que era Pero bueno Seguramente que en su momento Tuvieron propósitos Y bueno Hoy son lugares Que quedaron abandonados Veremos Que pasan con estos lugares En un futuro no muy lejano Hoy son lugares abandonados Después veremos Si en algún momento Los usarán para algo O no Eso será otra historia Por mi parte Yo te digo que Si el video te gustó Puedes darle me gusta Y compartirlo con tus amigos Suscríbete a mi canal de YouTube Como Matías Jesús Cabrera Para ver Más videos así No solamente me podés seguir en YouTube Como Matías Jesús Cabrera Sino también me podés buscar En Facebook Como Matías Jesús Cabrera También para estar atento A todas mis novedades Otra manera en la cual Podés estar en contacto conmigo Mandame solicitud Al grupo oficial de Facebook De los videos De Matías Jesús Cabrera Para estar atento También a todas las novedades Y a todos los videos Que voy subiendo Ya que ahora No solamente voy a subir Videos de misterio y terror Y exploraciones urbanas Como hoy Sino que por ahí Voy a hacer algún video humorístico Y además estoy a full Con los videos musicales Se vienen nuevos videos musicales Para todos ustedes Así que bueno Estén atentos Porque si vienen Hay novedades Para todos Hay videos Para todos los gustos Por mi parte Yo ya me voy despidiendo Y espero que hayan disfrutado De este video Le mando un gran abrazo Grande para toda gente Y nos estamos viendo Espero que tengan Un lindo día O muy buenas noches Depende de la hora Que estén mirando este video Yo por mi parte Me despido Y bueno Y lo digo una vez más Fuerza Para toda esa gente Que están pasando Por un mal momento Por el tema del coronavirus Nada más gente Un abrazo grande Para todos Y nos estamos viendo Chau chau